¿Qué es el sistema de realización de la metodología? ¿Qué es el sistema de realización de la metodología? Y finalmente la proyección equivale a la publicación del libro. En este caso, insisto, es un video de encargo, una película de encargo pagada por la sede y por lo tanto, y resultado de una investigación, entonces por lo tanto hay un guión que se nota mucho en los letreros, en este diccionario, este léxico que nos lo van presentando, que además va en contra de la técnica del documental, porque al dar el tema, el documental queda como una ilustración del tema y no el trabajo de investigación del mismo tema. Bueno, entonces damos paso a las palabras de Roger Bartra sobre esta misma película. Bueno, ¿Qué es el sistema de realización de la metodología? Ciertamente la película Etnocidio refleja una visión no solamente muy crítica de la realidad, un intento también de analizarla y de comprenderla, pero hay desde luego una intención política, un llamado a intervenir políticamente de alguna forma ante esta realidad tan trágica. Y ciertamente reflejaba la militancia política de los investigadores de aquella época. Hacíamos investigación científica y yo creo que de manera muy seria y sólida, pero al mismo tiempo éramos militantes que queríamos cambiar las cosas. Y lo que escribíamos y la película que se acabó haciendo está insertada en este, que es parte del espíritu de la época. Es interesante plantear yo creo que la película y sobre todo la investigación que está detrás de Etnocidio, la película dirigida por Paul Eduk, ocurre en una época muy peculiar en México. Es a comienzos de los años 70, se organiza por parte del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en el que yo llegué a trabajar. Yo estaba recién llegado a México en 1971. El instituto me propone encabezar y organizar un proyecto de investigación en el Valle del Mezquital. La circunstancia política es muy interesante, es sintomática. Es el comienzo del régimen del presidente Echeverría. Hay una especie de apertura. Y una de las señales de esta apertura es un cambio político en el Valle del Mezquital. El Valle del Mezquital, en aquella época, yo creo que era la zona más pobre de México. Era además conocida no solo por la miseria de sus habitantes, sino por sus caciques. Era tierra de caciques. Caciques a nivel de comunidad o pequeña región. Caciques a nivel de todo el Valle del Mezquital. Y el principal cacique era nada menos que Corona del Rosal. Uno de los personajes políticos más influyentes y más fuertes. Y existía una organización local en el Valle del Mezquital. Se llamaba Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital. Que dirigía el hijo de Corona del Rosal, Germán. O sea, todos estaban en manos de caciques. En esa zona, sobre todo en el distrito de Riego, que era un distrito de Riego privado, predominaba un cacique muy famoso, Martiniano Martín. Esa situación, cuando llega Echeverría, cambia. O intenta cambiar. Y Echeverría nombra, en lugar de Germán, Coronel Rosal, a un antropólogo a dirigir, un antropólogo de origen otomía, Maurilio Muñoz, a dirigir el Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital. Y el instituto donde yo trabajaba, el Instituto de Investigaciones Sociales, hace un acuerdo con este antropólogo, con Maurilio Muñoz, que dirige el Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital, para que se realice una gran investigación en la zona. Yo soy nombrado el director y a comienzos de 1972 se inician los trabajos y se generan varios equipos que trabajan en diferentes aspectos. Son equipos de sociólogos, equipos de antropólogos, equipos de economistas. El proyecto se enfocó a estudiar las estructuras agrarias y las estructuras de dominación. A mí me interesaban los dos problemas. La estructura agraria, las claves sociales en la zona rural y los mecanismos de dominación, que en esa zona eran principalmente caciquiles, aunque en transición hacia formas más burocráticas o tecnocráticas, si se quiere, de poder político. Y se propone investigar principalmente las estructuras de dominación y las estructuras agrarias en el Valle del Mezquital. Participan investigadores de este instituto, como yo mismo, Sergio de la Peña, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como Guillermo Bonfil, Leonel Durán, y así. Bueno, es un proyecto que además contrata a varias decenas de ayudantes, de investigador. Y todo esto ocurre en un momento político muy interesante en el país, no solamente porque se ha iniciado una especie de apertura falsamente democrática, pero ciertamente una apertura con el régimen de Echeverría, sino que además en los medios de los investigadores, en las ciencias sociales, hay una discusión muy álgida sobre la problemática agraria. De hecho, el proyecto en el Valle del Mezquital, este proyecto que yo dirigí, fue posiblemente el espacio en donde más se concentraron las polémicas de la época. Polémicas que no deberían ser olvidadas y que se reflejan mucho en la película. La interpretación de la situación agraria dividía a los investigadores en dos grandes corrientes. Una corriente que en su vertiente izquierda era más bien maoísta, campesinista, que pensaba que el campesinado tenía un potencial revolucionario que había que aprovechar. Y una corriente que era denominada descampesinista, en la cual yo estaba, que planteaba que el campesinado estaba en un proceso de extinción y de proletarización. Y que las regiones campesinas indígenas estaban siendo arruinadas, literalmente barridas por la modernidad, por las nuevas fuerzas económicas, por el capitalismo pujante. En este proyecto estaban las dos posiciones. Entonces, la película, si ustedes se fijan, refleja en buena medida esta discusión, refleja una investigación que intentó establecer cuál era la estructura social en el Valle del Mezquital, cuál era su problemática y cómo, por un lado, se proletarizaba o se descampesinizaba la población, y por otro lado, cómo parte de la población era expulsada y migraba a los Estados Unidos. Entonces, esos fueron los grandes temas. Debo decir que, a partir de estos dos años de investigación en el Valle del Mezquital, yo escribí un libro que se publicó en el 74, me parece, titulado Estructura Agraria y Claves Sociales en México, que fue un libro que provocó mucha discusión y que, de alguna manera, está detrás del guión de esta película. Así pues, emprendimos un proceso de investigación que incluyó trabajo de campo de muy diversas variedades, desde trabajo tradicional de inmersión en las comunidades indígenas, encuestas rigurosas de carácter socioeconómico para determinar ingresos y egresos de la población, niveles de vida, etc. Investigación sociológica sobre la estructura de poder y la comparación entre lugares donde predominaba un poder político caciquil, como es el caso de Ismiquilpan, o lugares donde ya había cambiado, como en Simapán, y ya había estructuras administrativas más burocráticas. Democracia no había en ningún lugar, México no era un país democrático en esa época, y el Valle del Mezquital, mucho menos. La recuerdo con mucho cariño, fue una experiencia formidable, de colaboración con mi amigo Paul Eduk, que nos conocíamos desde hacía años, y él me buscó cuando decidió hacer una película sobre el Mezquital y obtuvo financiamiento canadiense para ello, me buscó porque sabía que yo había dirigido un proyecto ahí. La problemática del Valle del Mezquital sigue vigente. Yo creo que es posible que hayan cambiado algunas cosas, pero como en aquella época ya buscábamos, tratábamos de enfocar algunos procesos que algunos llaman de modernización, de industrialización, procesos que violentaban y rompían las estructuras tradicionales, pues como esos procesos han continuado, yo creo que la película es vigente. Es el caso del trabajo asalariado, que absorbía la zona industrial de Tula, en sus diferentes facetas, y eso desde luego ha continuado de manera desencadenada. la problemática de la ampliación de la zona de riego y lo que significaba en aquella época regar a una zona agrícola con las aguas negras de la Ciudad de México, lo cual provocaba desde luego que no se pudiese cultivar nada que fuese para consumo humano, o al menos no estaba permitido. Pero las aguas negras no solamente eran negras, eran también, como se ve en la película, blancas llenas de espuma de detergente, y el detergente contaminaba los terrenos de una manera terrible. Esa problemática duró mucho tiempo y es posible que siga siendo un problema importante. Y desde luego la expulsión de población, la migración hacia los Estados Unidos. Ahí seguimos el derrotero de los migrantes, y los seguimos vía Tijuana, digamos, hasta Los Ángeles. Eso es más actual que nunca, ¿no? Eso es una problemática que sigue viva. Lo interesante, yo creo, de la película es que decidimos que tenían que hablar los propios participantes. No hay una voz que está explicando, miren, aquí ven unos pobres campesinos trabajando, etc. No hay explicación, son los propios entrevistados, que todos habían sido informantes y gente que nosotros conocíamos del proyecto, que hablan de su situación. Eso no quiere decir que no hay una intención, yo diría ideológica, de nuestra parte, de Paul Leduc y de la mía, en interpretar o, digamos, dar una visión francamente crítica de la situación. Pero, de todas maneras, respetamos el principio de la gente. Si fuesen comuneros de Pueblo Nuevo, o caciques o empresarios, que hablasen por sí mismos. Y era el movimiento de la cámara y el montaje lo que daba una explicación y, desde luego, nuestra clasificación alfabética en fichas. La película sigue reflejando una problemática mexicana dramática, trágica. Eso está hablando de problemas que todavía vivimos el día de hoy. Pues, pico, todoías. Muy bien. hay una lámina de la cámara que también se ha debido a unaictlla que pueda ver el mismo lugar. las creencias son las que se va a hacer. Casi se lo ha animado a hacer. Las creencias son las creencias son las que se van a hacer. Y, el principio te va a hacer. Y,